URTA GATUNA CON USTEMBARRETE NA CUPULELLA CA VISIERE SATA PASSA SCAMPADIANNO PEDULETO PAPENE GUAPO PEDE PA GUARDAR TU VOZ AL AMERICANO 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 SIENTAMI DIGO PAPA TU VOZ VIVER EN LA MODA MA SE BEBI WISCHIA SODA O TE SENDE DISTURBAR TU A BALLO ROCKERON O A GIOCA BESABOR ME SORTE DE CAMERI QUI TE DIGITAR LA BOSERA DINMA MA TU VOZ AL AMERICANO 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 MA SE LA DIVITANITA SIENTAMI NON CI STA NIENTA FA O QUE NAPOLETAN TU VOZ AL AMERICANO TU VOZ AL AMERICANO 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 SIENTAMI DIGO PAPA TU VOZ AL AMERICANO 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 SIENTAMI DIGO PAPA TU VOZ VIVER EN LA MODA MA SE BEBI WISCHIA SODA O TE SENDE DISTURBAR TU A BALLO ROCKERON O A GIOCA BESABOR SIENTAMI DIGITAR LA BOSERA DINMA SIENTAMI NON CI STA NIENTA FA Ok, napoletán, tubo para l'american, tubo para l'american